Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bueno, como siempre, el viejo Manzano siempre con novedades y con mujeres bellas desde luego. Ay, gracias. Hoy me he encontrado con dos amigas, la amiga Mari y la amiga Miritu, en el día del amor y la felicidad. Pero nosotros vamos a celebrar el día del amor y la felicidad. Hay un lugar donde lo podamos disforzar y la amiga Miritu nos lo va a contar y la amiga Mari también de esta casa. Ok, amigas, feliz día de la amistad. Feliz día para todos ustedes, para usted, que la pase bonito, falta la noche. También agradecer a todos esos lindos suscriptores y toda esa belleza de gente linda que está día a día, ¿verdad? Por medio de este canal, viendo estos lindos bailes que esperamos nunca terminen, por favor. También dándoles la invitación para que se acerquen a Edificio Munguía, que está frente a la 2001. Ahí van a deleitarse con ricos tacos, juguitos de viki y pupusitas y todo lo típico de chendo. Chendito también está ahí a la orden con su producto. Visítenos, estamos sobre la primera calle, Oriente. No estamos lejos, estamos bien cerquita. En el centro de San Salvador. Exactamente. Donde está la 2001, que es un almacén de ventas de repuestos para radio. Exactamente. En frente, esquina o en frente, edificio Munguía. Ahí los vamos a estar esperando todos los días. Primero, Dios. ¿Cuántas horas de viki? De 7 en adelante, vamos a estar hasta 10 de la noche. Esa es la hora de cerrar de ese edificio. Sí, vamos a ver, pues eso de queso. De pollito, de mora, de frijol con queso. Y eso con loroco, revuelta. Claro, sin faltar las revueltas. ¿Y las sopas? Sopitas, día sábado, vamos a tener sopitas de gallina india, cocinada por esas manos de Shendito, poniéndole este toque especial. Perfecto, señor Arche, curinero. Correcto. Y a Mari, vamos a... Mande ahí los saluditos especiales. Vaya, primeramente muy agradecida con Dios, ¿verdad? Por esta oportunidad que nos da a la vida, sobre todo, el poder disfrutar con las personas que deseamos tener al lado, ¿va? Y sobre todo las amistades, como lo es Viki. Es una persona muy especial en mi vida, a pesar que tenemos poquito tiempo de ser amigas, digo yo, de ser amigas. De verlo. Pero la estimo bastante, ¿verdad? Y personas así valen la pena, ¿va? Así que siempre haciéndole la invitación que visiten el local de Viki, ¿va? Que está en la segunda planta, muy agradecida. Y les mando muchos saluditos a todos los suscriptores, especialmente a doña Sonia de Ritmo y Sabor. Muchas gracias por esas bendiciones que ha dado no solamente a una persona, sino a todas las personas del Parque Libertad. Y mandarle un saludito a doña Aida Flores. Que Dios me la bendiga donde quiera que se encuentre. Le deseo lo más mejor en la vida, que son las bendiciones de Dios. Y que este día no solo sea hoy, ¿verdad? Que se celebre el Día del Amor y la Amistad, sino que todos los días. Así que les deseo muchos éxitos y sobre todo las bendiciones de Dios que no falten en su vida ni en sus hogares. Así que muchas bendiciones para todos. A la niña María la conocemos en el Parque Libertad como La Chapina. Es una de las mujeres. ¡Guelquete! ¡Oh! ¡No pierde canción en bailarla! Porque baila muy bonito. Muy excelente bailar. También Viki, cuando en ritmo lo llevamos en la sangre, nada más escuchamos la bulla y empezamos ya con eso. Va viendo a dónde va. A mover el pie. Aunque sea el pie va el hombre. La cuestión está en divertirse y saber vivir la vida. Yo, como siempre he dicho, la vida, al menos yo, la vivo como si fuera el último día, porque mañana no lo sabemos ni tenemos comprada la vida. Pero aclaremos que lo de Chapina no es por gusto. Ah, no, no. Soy guatemalteca con mucho orgullo. Ah, y saludo a todos mis paisanos. Se me estaba olvidando, estaba dejando fuera. De corazón salvadoreño. Correctamente, soy nacida en Guatemala, vengo de un lugar que se llama San Pedro Soloma, Huehuetenango, departamento de Guatemala. Y muy agradecida con los salvadoreños que me han abierto su corazón también, como a todos los suscriptores que nos ven a través de los videos. Gracias por ese apoyo incondicional y, sobre todo, por abrirnos la puerta de sus corazones como la puerta de sus hogares. Muchas bendiciones. Y dejarnos bailar en Parque Libertad, porque aquí disfrutamos. El que no disfrute porque no quiere. Eso es, cabal. No solo en San Miguel, los penos de la noche. No, aquí también. Aquí también. Claro. Gracias. ¿Cuál es el nombre del establecimiento, del negocio? Bueno, este, todavía estamos en esa, que vamos a ver qué nombre le ponemos, porque ahora estamos aliados con Chendito, ¿verdad? Antes solo era mi negocio, jugos y licuados, Vicky, pero ahora vamos a poner también a Chendito ahí, su partecita que le corresponde. Vicky y Chendo. Porque Vicky ya la conoce. Sí, hoy van a conocer a Chendo. A Chendito, precioso bailarín también de Plaza Libertad. Se va a denretir Chendito. Muy bueno, muy lindo, muy amable, humilde. Porque cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, no cabe envidia, no cabe nada. Solo amor y paz. Ok, amigas. Muchísimas gracias. Les reitero las felicitaciones. Bienvenida a la amistad. Sí, gracias igual. Y vamos a cultivarles todos los días, no solo el 14. Eso no, no solo el 14. Todos los días. Todos los días. Todos los días de la amistad. Correcto. Muchísimas gracias. Que Dios las bendiga. Amén a ustedes también. Correcto. De eso se trata. Eso se trata. Gracias. Feliz tarde.